Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Elin Torres. Y yo, Ani Torres. Y somos las Gemelas Torres. Y esta es nuestra invitada especial. ¿Cómo te llamas tú? Isabela de Pulvera. ¡Hey! Y hoy vamos a hacer un video muy especial. Que mamá hoy va a ser la profesora y nos va a enseñar los números. Amiguitos, como les dijimos, nuestra profesora es un poquito mala, pero está con nosotros. Buenas tardes. Dije buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Anastasia. Hola, Anastasia. Y soy su profesora reemplazante. No quiero sonrisas. Mientras yo estaba viendo mi control free, mi chain, viendo todo para adelgazar porque estoy corta, regurda, regurda. Y quiero ponerme a dieta y verme hermosa como está. Ya casi lo logro. ¿Quién se está riendo? Porque ya vamos a comenzar. Saquen una hoja, vamos a hacer una sabe. Silencio. Bueno, vamos a hacerle un insomnio a esos niños porque me dice, profesora, ellos hablan francés, español, inglés. Sí, hablan tres idiomas. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Voy a ver. A ver, Ani Torres. Venga acá adelante y mira el tablero. Y cuente del 1 al 10. Sí, profesora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ah, Isabela, mira al tablero, allá al tablero y empiece. A, D, 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 D. Muy bien, siéntese, por favor. Aileen Torres. En inglés quiero escucharla y mira el tablero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien esas niñas. Están muy bien. Siéntese, señorita Aileen. Bueno, ahora que se va a Isabela porque le cayó la piquiña, la piquiña, la piquiña y se la llevaron su papá. Bueno, mejor me quedaron dos alumnas solamente. A ver, vamos a hacer, ¿cómo se dice buenos días en francés? Muy bien. Hola, amiguitos, yo soy Edgar Torres, el profesor de educación física de las Gemelas Torres. Ahora las tenemos aquí en la recreación. Se están divirtiendo un poco aquí haciendo su recreo. A ver, Gemelas Torres, un saludo a sus amiguitos. Ándale un saludo a sus amigos. Hola. ¿Qué hacen? A ver, amiguitos. ¿Qué hacen? Estamos esperando a los caminos con nuestra cosita. ¡Guau, qué rico! ¿Hace frío, no? No se fría tanto. ¿No tanto? No tanto. Ok. ¿Qué haces tú, Aileen Torres? Voy a deslizar. ¿Te vas a deslizar? ¡Guau! Voy a deslizar. Se cul, ¿eh? Sí. ¡Uop! ¡Para ahí! ¡Toma, cool! Tú le vas a ayudarla, Aileen. ¡Ay, qué bien! Nos voy a ayudar. ¿Cómo le fue en su clase hoy con la profesora? Bien. ¿Sí? Fue un poquito malvada. ¿Por qué? ¿Ah? Cuéntale a tu amiguito por qué fue malvada. ¿Por qué? Porque ella hacía... Cuando alguien contaba, ella hacía... ¡Oh, no! ¡Qué mal, ¿eh? ¡Qué mal! Te voy a ayudar un poco, Aileen. Yo voy a tener un poquito más. ¡Ouch! ¡Espera un momento! ¡Es que nos puedes ayudar! ¡Queremos deslizarla! Ok. Bueno, entonces. Yo la voy a ayudar un poco. ¡Montate, hermana querida! ¡Montate y te voy a ayudar un poco! ¡Ahí, ahí va! ¡Yeeh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Buena bajada, Aileen! ¿Qué tal viste esa bajada? Bien. ¡Esppectacular, ¿eh? Sí. ¡Wow! Son unas... ¡Y me entró nieve por todas las cosas! ¡Wow! Amiguito, le entró nieve en todas sus botas. Te va a dar frío, Aileen. ¡No, no me entró en las botas! ¡Todo en el dinero! ¡Wow! ¡Ay, no me entró en el dinero que vi! ¡Excelente! ¡Adicución de física! ¿Ah? ¿Está en qué? ¡Adicución física! ¡Tú estás con nosotras! Sí, yo soy el profesor de educación física. ¡Educación física! ¿Cómo es? ¡Adicución física! ¡Educación física! ¡Educución física! ¡Pero el señor que está cuidándonos es nuestro! ¡Es nuestro papá! ¡No, yo soy el profesor de educación física! ¿De educación qué? ¡Física! Y no hagas bromas, señor. Señor, tú eres nuestro padre. No, yo soy el señor Torres. Los señores Torres son como las gemelas Torres. Y nosotros somos... ¿Ustedes son quién? ¡Somos tus hijas! ¡No hagas mentiras, señorito! Ah, o sea que yo soy el señor Torres. Sí, yo... Y somos... ¡La tripleta Torres! ¡Sí, la tripleta de papá! ¡Oh! ¡Atención, Ailín! ¡Ok! Ya vamos a finalizar el recreo. Ya vamos a entrar a la siguiente clase, ¿ok? ¡Ok! ¡Pronto vamos a entrar a la próxima clase! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Si quieren seguir viendo nuestro video de profesora, solo suscríbete a nuestro canal! ¡Chao!